Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Sporting Cristal sigue con la máquina prendida. Los celestes sumaron otra victoria más al superar contundentemente por 3 tantos a 0 a Alianza Universidad de Wánuco. De esta manera, los bajopontinos alcanzaron los 20 partidos consecutivos sin conocer derrota alguna. Los goles celestes fueron convertidos por Washington Corozo, quien abrió el marcador a los 47 minutos de juego. Nilsson Loyola puso el 2 a 0 a los 59, mientras que Omar Merlo selló la goleada a los 85 minutos. Otro equipo que mostró contundencia fue la Universidad Alcésar Vallejo. El conjunto poeta derrotó 4 a 0 a Deportivo Municipal. Los autores de los goles trujillanos fueron convertidos por Francesco Flores en dos oportunidades. Jairo Vélez y Santiago Silva completaron el abultado score. En tanto, Sport Boys logró sumar su primera victoria en el campeonato al vencer por 3 tantos a 2 a su similar de Deportivo Binacional. Jormán Aguilar a los 5 minutos, Joao Villamarín a los 37 y Tarek Carranza a los 91 minutos le dieron las 3 unidades al cuadro dirigido por el estratega peruano Teddy Cardama. Johán Arango a los 73 y Yirviz Córdoba a los 88 descontaron para el poderoso del sur. Este martes 30 y miércoles 31 de marzo seguirá en desarrollo la tercera jornada de la Liga 1, con los partidos que sostendrán a Alianza Lima frente a Cusco FC y Ayacucho FC vs Sport Juan Cayo. Los grones harán su debut frente al conjunto imperial desde las 3 y 30 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo y quien tendrá que esperar un poco para su reestreno sobre el campo de juego con camiseta blanquiazul será Jefferson Farfán. Se pudo conocer que la flamante contratación del equipo íntimo quedó fuera de la nómina de convocados por Carlos Bustos. El estratega argentino decidió darle un tiempo más. La última vez que Jefferson Farfán jugó con camiseta de los grones ocurrió el 16 de junio de 2004. En aquella oportunidad, los victorianos vencieron por la mínima diferencia a Deportivo Huanca en Huancayo. Este lunes por la mañana, Universitario de Deportes retornó después de 5 días a los entrenamientos con miras a lo que será la cuarta jornada de la Liga 1. Antes de iniciar con sus trabajos de preparación, todas las personas presentes fueron sometidas a nuevas pruebas de descarte de coronavirus. Con los resultados en mano, la propia institución estudiantil se encargó de anunciar de manera oficial que tienen un caso positivo. Se trataría de un futbolista. De los 60 resultados que nos han sido entregados al día de hoy, se tiene que un trabajador es positivo asintomático para COVID-19. Debido a ello, la persona afectada quedó en confinamiento, siguiendo el tratamiento respectivo y siendo observado diariamente por nuestro departamento médico, en cumplimiento de los protocolos aprobados por el MINSA, el IPD y la Federación Peruana de Fútbol. Los integrantes de la institución que no dieron positivo en ninguno de los controles anteriores, este lunes, retomaron las prácticas de cara al duelo que la U sostendrá contra la Universidad San Martín por la fecha 4 de la Liga 1. ¡Gracias!